A Valencia me ha marcado el corazón, fue el mejor momento de mi carrera deportiva porque he tenido la posibilidad de vivir lo mejor que tiene o que sueña un jugador de haber sido vacionado por ese mestalla que cada vez que lo veo por televisión o tengo la suerte de poder ir al campo, es emocionante, es único, no se compara con nada pero es solamente los hechos, lo que yo viví en esa ciudad con esa camiseta, con ese escudo tan importante representar a esa afición que para mí es extraordinaria, es única, lo que me ha tocado vivir ahí fue diferente a todo, fui marcado y para mí fue un orgullo poder vestir esa camiseta poder pisar ese estadio mágico que es mestalla y ojalá Dios quiera pronto vuelva para poder disfrutar de esa ciudad, de esa gente y de ese campo que es extraordinario ¿Cómo no le voy a tener un cariño a Valencia? ¿Cómo no voy a hablar bien de Valencia hasta el día que me muera? Para mí fue mágica, fue mágico ese momento, va a estar siempre en mi cabeza agradezco, agradezco todo el amor, el cariño que siempre me han dado cuando me estaba diciendo esas palabras vienen miles de recuerdos por mi cabeza momentos vividos únicos, únicos y siempre voy a estar ahí, siempre en mi corazón va a pertenecer a ese emblema, a ese escudo, a ese murciélago que gracias a Dios hemos tenido la suerte, o he tenido la suerte de defenderlo con todas mis armas y todo mi amor hacia la afición de Valencia, por siempre Valencia